hola bienvenido a la familia almenas yo soy vanne y hoy como veis estoy aquí acompañada de ares que es nuestro cachorrete de yorsay con lo cual hoy ya os está dando alguna pista no sabéis de qué vamos a hablar pues del yorsay así que voy a pediros antes que si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos que son súper interesantes o suscribáis en nuestro canal y ahora ya sí voy a empezar a contarte cositas sobre los yorsays pues contarte cosas como que pueden vivir se adaptan a vivir en cualquier sitio con cualquier persona y con cualquier tipo de mascota ya sabéis la fama que tiene el yorsay verdad de carácter así gruñoncete pues eso más que el que el perro el carácter del perro es un poco nosotros que solemos tender a sobreprotegerlos porque son perretes bueno de tamaño pequeño y siempre tendemos a sobreproteger que viene un perro grande lo cogemos entonces le estamos diciendo a nuestro perrete que eso es malo entonces por eso siempre hablamos que es súper 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 importante sociabilizar muy bien a nuestros perros y te preguntarás y por qué empezaban contándome esto pues muy sencillo porque el yorsay en un rasgo general es un perrín que es activo que que es temperamental es un perro que tiene temperamento entonces si tú desde desde bebé no lo acostumbras a tener una buena relación y una sana relación con el resto de los perros vamos a tener a un cascarrabias en casa y eso es lo que no queremos queremos un perro feliz y equilibrado y para eso lo que necesitamos es dejarlo ser perro necesitamos que juegue con otros perros que olfatee que salga al prado que corra importante el tema del olfateo como sabéis el yorsay es es un perrín de caza antiguamente vamos terrier en inglés en latín que no me sale significa tierra y eso viene por las características y los rasgos fundamentales que tienen nuestros pequeños en el olfato vale para poder rastrear son unos máquinas rastreando eso no significa que tengas que llevarte al perro de caza ni mucho menos pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de a la hora de bueno de vivir con ellos vaya básicamente entonces contarte también que los las caritas voy a contarte así características específicas físicas vale suelen destacar por el pelaje su pelo es es largo sedoso y es muy importante peinarlo cada día por lo que hablamos de los acordáis que ya os lo comenté en algún lugar de algún vídeo ya os comenté que es súper importante mantener el pelo del perrín bien bien peinado buenos que esté hidratado limpio para evitar problemas de piel vale y luego su tamaño el peso ideal del yorsai va de 2 a 4 kilos y de 20 a 26 centímetros más o menos de altura es un perrín bastante longevo la verdad que son perrinos que duran más o menos entre 12 y 15 años de edad o sea que no tenemos aquí para recorrer a dar paseos a jugar y entretenernos bueno voy a deciros algo que es importante que sepáis el yorsai es un perrín ladrador que me imagino que algunos ya lo sabéis pero los que no lo sabéis es un perrín ladrador con lo cual es muy importante que trabajemos con él este aspecto desde cachorro por lo mismo de siempre si no lo hacemos desde bebé cuando sea adulto tendremos un problema andante y no mola queremos ser felices nosotros y poder disfrutar de nuestro cachorro con energía positiva y que más contaros pues nada nada más son perrinos que sí que necesitan mucho juego necesitan son muy listos son inteligentes y aprenden súper rápido son muy rápidos física y mentalmente a que puedas decir van o no tiene mucha capacidad sí sí son perros que son muy muy inteligentes y todo lo que les enseñas lo absorben como si fueran esponjas así que me queda nada ya te ha hablado ya te ha hablado del pelo ya te ha hablado de la alimentación sabes que son perrinos que son glotones entonces es súper súper importante que si tú ves que le echas la comida a tu perro que a tu perro yorsai le echas la comida y se lo come todo del tirón precaución precaución porque eso significa que va a tender a ser glotón y ser glotón no es beneficioso ni para su barriguina para su intestino ni para ni para él como como estrés vale porque los yorsais suele entender a ser como muy poseídos no como se dice muy poseedores vamos que lo suyo es suyo no lo quiere compartir con nadie entonces tema comida hay que enseñarles que no tienen por qué comérselo todo que no se acaba y juguetes lo mismo los juguetes suelen hacerlo como si fuera de vida o muerte entonces hay que tener precaución con eso vale y nada más por hoy familia si si tenéis alguna duda o queréis hacerme algún comentario más ya sabéis que aquí en el cajón de comentarios siempre vamos a estar dispuestos a contestar os todo y por supuesto deciros que tenemos un blog que estamos labrando cada día y tenemos ahí una guía completa de cómo cuidar a nuestro yorsai así que nada familia hasta luego y